El silencio de la noche Mi corazón agonizante Y tus dolorosos te llaman Eres la dueña de aquel lugar Que reserva mi alma El sol quiere vernos juntos Nuevamente en la ventana La luna también te reclama Invocando a Cupido me pregunto Si aún me amas Y ya no soy tu poeta Mi divino tesoro Una mala jugada Terminó con lo nuestro Ignoraste mi verdad Reclariste la mentira De una persona egoísta Y tú muy bien lo sabías Hoy ya no soy tu poeta Mi amor 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 Ese poeta no soy yo Ese poeta no soy yo A quien le inspiras versos, poemas, canciones de amor Oye mujer Ese poeta no soy yo Ese poeta no soy yo A quien le das calor mientras muero de frío Soledad, soledad eso es lo que vivo Ese poeta no soy yo Ese poeta no soy yo Eras mi soledad, mi estrella no tengo luz Hoy mi vida está en tinieblas Ese poeta no soy yo Ese poeta no soy yo No sabes cuánto duele saber que ya tienes otro amor Ese poeta no soy yo A la 10 ¿Por qué dudaste de mi amor si yo no pude a te falles? Si la verdad siempre te he dicho que no tuvo otro que Presionaste la confianza Que por siempre te entregué Pues ya no soy tu poeta Mi divino tesoro Una mala jugada Termino con lo nuestro Ignoraste mi verdad Preferiste la mentira De una persona egoísta Y tú muy bien lo sabías Hoy ya no soy tu poeta Todavía no soy tu poeta � la haha company Esto no sé T começare ¿Por qué? T limit knifo ¿Por qué? Lo han cambiado Aquí me Congo